Buenas tardes pasión, buenas tardes país, aquí está el sentimiento nacional, el creador de la movida de mi niño, cantando dentro a todas las madres de Argentina y el mundo, llega Rock, Rock, Robert. Hoy te quiero cantar y decirte que te amo, hoy que estás juntito a mí, que te lo puedo decir, mi madrecita te amo. Hoy que estás juntito a mí, que te lo puedo decir, mi madrecita te amo. Y quiero gritarle al mundo, mi madrecita te amo, y por los que no la tienes, también estoy cantando. Gritemos todos juntos, mi madrecita te amo, y las que fueron al cielo, Dios las tenga a su lado. Y las palas arriba de su casa, pasión, arriba, saludamos a nuestros seguidores, para todos los fanáticos de Rock, el número uno, el rey de chamarro, sonando pasión. Hola te voy a contar, que me estás enamorando, aunque no tengo tu amor, contigo vivo soñando. Haré todo para estar, más momentos a tu lado, demostrarte mi amor, y que sepas que te amo. Y como dice Rock, me atraes con tu sonrisa, flechas de mi corazón. Ya quiero darte mis besos, ya quiero darte mis besos, ya quiero darte mi amor.